¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! Sí, yo soy el jugador más caro de la Superliga, pero valgo cada centavo. Dame esos cinco. Fue una jugada perfecta. Solo necesitamos la cabezota del matador. ¡Qué suerte que es bien cabezón! ¡Oye! Mi cabeza tiene la medida perfecta. Eh, matador. Creo que debería haber esto. Ya no eres el jugador más caro de toda la Superliga. ¿Qué? ¿Cómo así que soy el número dos? No. El número cuatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Los Amal tres! ¿Fueron comprados por los Sultans? ¡Socios! El entrenador de los Sultans es el único con suficiente dinero para comprar a esos tres mediocampistas. ¡Espero que todos ustedes estén listos para esos tres! ¡A tranquilo se le pasa ni una! ¡Tengo ojos de águila! Empacen sus maletas, muchachos. Es hora de analizar el juego. Los Sultans jugarán mañana contra Hydra y ahí estaremos. ¡Mmm! ¿Qué es lo que hay allá, entrenador? ¡Dubai, matador! ¡Ok, ok! ¡Dubai, entrenador! ¡Adiós! ¿Qué es lo que tienen de especial esos tres? ¡Aaah! ¡Yo ni siquiera soy el más de los más en Dubai! ¡Prepárense para sorprenderse! ¡Señoras y señores! ¡Los Amal tres con la rutina de los tres ratones ciegos! ¡Ah! Solo me quiero asegurar que lo que veo es real. ¡Shake Ali tenía unas bajo la manga los trillizos! En su primer juego de la Superliga frente al Hydra el día de hoy. ¿Está contento con su costosísima adquisición, señor Ali? Muy contento. Hasta hay el número de la camiseta que querían. ¿Número uno? Yo pensé que el número uno solo era para el arquero. Así, Zakbar y Alam. Parece que pueden exigir lo que quieran. ¿Cómo? Somos buenos. ¿Y qué opinan sobre el partido de hoy contra el ITRA? ¿Nos sentimos bien? Cuéntenos más. Somos... Muy seguros. Tres cabezas piensan mejor que una. ¿Ah? Tres genios fútbol, coordinación perfecto, sin tener que hablar. No sé ustedes, pero yo me muero por verlos jugar. Tienen un poder mental sobrenatural. ¿Y ellos se pueden comunicar entre ellos sin hablar? Tres o multitud el día de hoy para los ITRA, quienes van perdiendo por un gol y falta poco tiempo. Y hablando de multitud, los contrincantes super estricas se están anotando todo desde la tribuna. ¡Wow! Es como si hubiese sentido que el balón estaría ahí. ¡Y si hay gol! ¡No sé cómo lo hacen! ¡Wow! ¡Ni siquiera miró el balón! Y su cabeza es muy pequeñita. ¡Wow! ¡Tres cero! ¡Los Sultans se están arrasando en la Superliga! Están totalmente colectados. Es como si... ¡Niui! Coach, espero que tenga algún entrenamiento increíble para nosotros. Este es nuestro propio Amal Tres. Es una réplica exacta que nos sirve para conocer el juego de ellos. ¡Pelo, no es justo! ¡No! 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 ¿Cómo lo hacen? ¡Muchachos! ¡Aquí como gato encerrado! ¡Oye, matador! ¿Cómo haces esto de la telepatía? ¡Dínoslo! La máscara trae integrado un audífono y micrófono. Y está especialmente fabricado para que no pase sonido. Oye, tranqui, ¿te gustaría estar dentro de la mente de los Amal Tres? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suena como si estuviera en mi cabeza! ¡Ah! 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 Ven, imagínese... poder comunicarse así en el partido. ¡Ah! 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 ¡Brillante! ¡Ja ja ja! ¡Qué divertido! ¡Nosotros subimos! Pero sería más divertido si no significa que vamos a perder mañana. ¡Oh! ¡Eso es cierto! Los trillizos fueron encontrados desde pequeños Abandonados en el estadio de una ciudad pequeña Lo único que tenían era un balón viejo Y sus apodos en la espalda Si no les ganamos en el entrenamiento ¿Cómo les ganaremos en el partido? ¡Sí! Me gustaría saber eso antes del partido ¡Suficiente! En este momento es hora de un poco de R&R ¡Ja ja ja! ¡Rocatón! Relajación y reflexión ¿Cómo llegaron ahí? Nadie lo sabe Pero nunca serán separados Ni entre ellos, ni de su balón Buenas noches señores, mis respetos super estrictos ¡Ay! ¡Pero qué veo! ¡La tele nos está hablando! ¡Oh! ¡Esto es una magia loca! ¡No, maquito querido! ¡Esa es una videoconferencia! ¿Lo sabía? ¡Ah, hola entrenador! ¡Me gustaría invitarlo a la fiesta de Sultans esta noche! Sería un honor para mí asistir ¡Ese es mi llave! ¡Los espero! ¡Menos mal que siempre ando con mi traje de gala funky! ¡Ja ja! ¡Cómo que va a hacer hora para un verdadero R&R! ¡No! ¡Rock-a-rock! ¡Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritu! ¡Ya! ¡Termine! ¡Frestricas! ¡Una foto para la revista con dos! ¡Por favores! ¡Órale, cuate! ¿Los amaldres están por acá? Oye, ya no eres el favorito, amigo ¿Yo? ¡Pero si tú estás parado al lado mío! ¡Va! ¡Tontería! ¡Ya tengo el sabor! ¡Dame la petición del público! ¡A mal tres! ¿Y ahora qué? ¡Eso, por favor! ¡Sí, la rutina de los tres ratones ciegos! ¿Si tanto no lo piden? ¡Eso! ¡La rutina de los tres ratones ciegos! ¡Yo quiero ver si esto es tan real! Así es que se juega ¿Vieron eso? ¡Entre ellos, leen sus pensamientos! No lo soporto ¡No lo soporto! ¡Dude! ¡Tienes poquita hambre! Cuando estoy molesto Yo siempre como, hermano ¿Crees que en este momento se estén comunicando entre ellos con la mente? ¡Sí! ¡Ojalá yo fuera telepático! ¡Así podría escuchar lo que hablan! ¡Ojalá yo fuera telepático! ¡Oh! 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 El número tres es simbólico en muchas culturas ¡A mal tres nació con una estrella! Eh... Más bien pensemos en nuestros problemas ¡Oh! Esos maravillosos trillizos que todos amamos ¿Lo ven? Es una señal. Creo que debes cambiar de canal, Klaus. La superreceta tiene tres ingredientes maravillosos para una. En los últimos tres días la tormenta se está concentrando en la... Mira, parece que tiene tres problemas acá. Apágalo. ¡No puede ser! No voy a perder mi calma por simples y tontas señales, muchachos. Debe de haber algo que podamos hacer. Tranquil. Tiene 90 minutos para resolver el misterio. Empezando mañana en la mañana. Prométame que va a descansar hoy. Ah, prometido, coach. Día de juego en Dubái. Hace calor y hay mucha humedad. ¡Brenda! ¡Ah, calor, calor! ¡Mucho calor, Mac! Y esto favorece a los Amal Tres. No puedo imaginar cuál será la estrategia de los superestricas. No puede ser. Número cuatro en espalda mía. ¡Ah! Ojalá valga pena. Sí, cuando gasto dinero, espero resultados. ¿Lo hemos decepcionado alguna vez? ¡Veamos si los superestricas han podido planear algo para detener a los trillizos! Es hora de resolver esto de una vez por todas. Solo unos minutos de juego y los superestricas se ven perdidos. Esto es más difícil cada vez, Mike. Como dice Aziz, tres cabezas piensan mejor que una. No, si eres un superestricas. Aunque ahora no saben dónde están parados. ¡Gol! Y los sultanes anotan el primero. En nombre a la música disco, ¿cómo hace uno para detener a tres jugadores que hablan con la mente? Si existe una forma, los superestricas lo resolverán. Pero mi ojo de águila no ha funcionado, hermano. Si uno es telepático, ¿para qué se hacen señas con las manos, sucio? Si estoy viendo lo que creo que veo, todas las señales vienen de uno solo. ¿Cómo que vamos a poder resolver este problema? Hermanos, créanme. Yo estaba buscando las claves en el juego de Hydra. Y cuando hicieron la rutina de los tres ratones ciegos. Pero muchachos, yo estaba mirando donde no era. ¿Qué quieres decir? En el yate, dos de ellos se golpearon la cabeza. Si ellos pueden comunicarse mentalmente, ¿cómo es que se van a golpear la cabeza como tontos? Es verdad, socio. Estaban cerquita. Casi se tocaba y no hubo telepatía. No hay telepatía, socio. Solo una rutina de memoria. Solamente uno de ellos es quien lidera la jugada. Creímos que eran como culeblas de tres cabezas. Pero más bien son tres serpientes con una cabeza. Tienen a todo el mundo engañado, socio. Engañado. ¿Y cómo podemos saber cuál es el que lidera? Yo ya lo sé, hermano. Confíe en mí. ¿Qué tendrán preparados los estricas para el segundo tiempo? ¿El número uno es el líder? Así es, hermano. Solo cúbrelo y estaremos en el camino a la victoria. Están concentrados en uno solo de los amaltres. ¡Gol! No existe compasión para los sultanes hoy. Los super estricas están perdiendo por dos goles. Parece que estaban concentrados en lo que no era. No estoy equivocado. Yo lo vi. Con mis propios ojos. Era el número uno. O quizás... Lo haremos ahora. Tranqui está detrás de nosotros. Después del próximo gol, hacemos el cambio. El cambio... ¿Recuerdan? No, 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 no. ¡No lo harán! ¡Marquen el número dos! No podemos dejar que anoten otro gol. Mantengamos la marca. ¡Los sultanes van por el tercero! ¡Perfecto! ¡Es el tercero para los sultanes! Capitán, tiene que confiar en mí. El número dos es el líder. Mírelos por un minuto. Hay algo detrás de ellos. ¿Ah? ¿Algo raro? Pues... Pues uno cubre al otro. Nos han tomado del pelo. Simplemente cambiándose la camiseta. Sí, es un solo genio el que toma las decisiones. ¡Esas pequeñas abandijas, abandijas! Tuvieron que cambiarlas en el medio tiempo también. Pero ahora... ¿Quién es quién? La única forma de atrapar a una serpiente es por la cabeza. Así que escuchen lo que haremos. ¿Qué están haciendo los super estricas? ¡Una solución desesperada para una situación desesperada! Los super estricas están jugando al bobito. Y parece que es un juego que no le gusta mucho a los amaltres. ¿Qué les sucedió a los amaltres? ¡Es él! ¡Sí, es él! ¡Belazo! ¿Será que los super estricas pueden igualar a los sultanes? Bonita camiseta. ¿Quiere cambiármela? ¿Cómo saberlo? Con ojo de águila. De nuevo, los super estricas se concentrarán en uno de los trillizos. ¡A salvo! ¡Hacen algo! ¡Hagan algo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, por Dios! ¡Qué gran giro el de los super estricas! ¡Ya casi neutralizan a la amenaza de los trillizos! ¡Gol! ¡Shakes empata el partido! ¡Es muy extraño! ¡Es la primera vez que los trillizos a mal fallan en su coordinación! ¡Al parecer el plan de los super estricas de enfocarse en un trillizo funciona! ¡Oh, ¿cómo? ¡Sí! ¡Ellos ya marcaron el número uno! ¿Sería una barça el don de los a mal? ¿O solo un genio entre los tres? ¡Oh, no! ¡Me siento engañado! ¡Bueno, su juego se ha destruido totalmente! ¡Dependían de uno solo! ¡Falta solo un minuto de juego! ¡Gol! ¡Y esa! ¡Esa era la jugada! ¡Que no nos esperen en la casa! ¡Qué buen centro, Tranky! ¡Perdón! ¡Nada malo para ser el cuarto jugador más costoso! Creo que volverás a ser el número uno en cualquier momento, matador. ¡Jamás desde la vida volverá a jugar! ¡Están fuera de mi equipo! ¡Mentir en su hoja de vida! ¡Finalmente pudiste con el problema! ¡Sí! ¡Cómo lo hiciste! ¡Sí, bro! ¡Ojos de águila! Comprobemos la teoría de la telepatía. ¿Qué carta tengo yo aquí, Rasta? Cuatro de corazones. ¡Rasta, tú siempre le atinas! ¡Tú sí que tienes telepatía! ¡No lo puedo creer! ¡Hazlo otra vez, ¿sí? ¡No, hermano! ¡Será un viaje largo! ¡Oh! ¡Finalôtara! ¡Oh! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!